Son varios años que venían planificando la construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular en Girón. Los precios fueron variando desde un aproximado de los 500 mil dólares iniciales. Está alrededor de 450 mil dólares a 500 mil dólares la reeducación del espacio que posee el GAN municipal, la adquisición de equipos, software, son licencias para poder operar. Y ahora ya se habla del más de un millón. El último estudio que se hizo por parte del arquitecto Machado, el presupuesto estaba en 950 mil más o menos, si no estoy mal. En Girón cada año se matriculan aproximadamente 9 mil vehículos, pero desde marzo de este año quedó reducido a pocas unidades. El alcalde José Miguel Uxca, en funciones hasta este fin de semana, justifica la no implementación aduciendo prioridad de otras obras. Sí, son prioridades. ¿Qué es preferible? Una escuela especial de niños y niñas, que de dónde vienen, en qué condiciones vienen, o tener un centro de acción vehicular. Entre lo que se atiende en el centro de acción vehicular, nosotros usamos una vez al año. Si tiene dos vehículos, dos veces al año. Buena parte de los recursos que teníamos, los pusimos en la escuela especial. Se necesita 10 meses seguidos. Son prioridades. De acuerdo a un informe presentado por el concejal Javier Delgado en la rendición de cuentas, considera que es una deuda el no haber cumplido. Una obra que fue proyectada, pero que no se culminó. Qué pena que no lo pudimos hacer. Esto se queda en deuda para el cantón Girón. Pero, ¿por qué no lo pudimos hacer? Hay que aclarar eso a la ciudadanía. Porque esto vamos a ir arrastrando para el resto de los años que estaremos presentes. No se pudo hacer porque dentro de los estudios técnicos de la consultoría hubo ineficiencias en las proyecciones que se realizaban. Se plantea el proyecto contemplar una infraestructura existente en la cual no presta las condiciones para empezar este proyecto. Existe un deficiente análisis financiero en las proyecciones de entrenamiento y por ende hay la negación del EVE. Este es un informe que nos emitió el arquitecto Salazar. A pesar de que se les dijo, se les observó, pero en este caso se dio por la debilidad del señor alcalde. Argumenta además que el municipio dejará de percibir entre 200 a 250 mil dólares anuales por concepto de tasas e impuestos que se cobraban en Girón. Sin mencionar recursos de negocios particulares que ya no ingresan por la falta de usuarios. Esperemos que ellos adopten incluso los TDRs que nosotros estamos ya dejando y el financiamiento sea en el mejor tiempo posible para que todo ese parque automotor que contaba Girón con 9.500 vehículos de 8.500 a 9.500 vehículos anuales no se pierda que sería una baja económica para el municipio de acá de Girón. Abre a